¡Vamos! Me llamo Gabriel Limeglio y soy historiador. Me dedico a investigar, a escribir, a dar clases en la universidad y a hacer textos y guiones para programas como este. Gracias por ver el video. Estoy escribiendo sobre la vida y obra de Enrique Mosconi. Un nombre ligado al petróleo, cuya lucha por la defensa de los recursos energéticos del país le trajo algunos problemas. Seguramente, bastante más importantes de los que me está trayendo a mí intentar profundizar en su historia. Quiero saber por qué está tan interesado en los recursos energéticos. ¿Qué es lo que pretende encontrar en estos pozos secos desde hace más de 50 años? El 13 de diciembre de 1907 se produce en la Argentina un hallazgo histórico, aunque aparentemente accidental. La Dirección de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura realizaba perforaciones en la zona de Comodoro Rivadavia, supuestamente en busca de agua. Ese día llega a Buenos Aires un telegrama firmado por el jefe de sondeo, José Fuchs, y por el auxiliar del equipo, Humberto Beguin, que informa sobre el hallazgo de petróleo. Al día siguiente, el presidente José Figueroa Alcorta crea por decreto una Reserva Nacional de Petróleo, dentro de la cual se prohíbe entregar concesiones privadas sobre 200.000 hectáreas de tierra y 25 kilómetros en todas las direcciones alrededor de Comodoro Rivadavia. Al poco tiempo, se dictarán algunos decretos más, protegiendo las zonas de perforaciones. Pero la capacidad productiva y de almacenamiento es muy reducida, y el poco combustible o bien se envía a Buenos Aires para ser examinado, o se consume localmente, o se evapora a cielo abierto. A fines de 1910, se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia. Así se establece la primera planta de destilación de esa ciudad, que elabora productos livianos, como nafta, fuel oil y kerosene. Sin embargo, la década de 1910 es magra en materia de política y legislación del subsuelo, y también existen deficiencias en la explotación. Pero el petróleo se va a mostrar como un recurso fundamental a lo largo de la Primera Guerra Mundial. La competencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos es intensa en la explotación. Especialmente en Latinoamérica, región rica en recursos, pobre en políticas proteccionistas y con un importante mercado comprador. En la Argentina, operan la Standard Oil de New Jersey, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Persian Oil Company. En julio de 1922, Hipólito Yrigoyen crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. En octubre de ese mismo año, Enrique Mosconi es convocado por el nuevo presidente, Marcelo T. de Alvear, para dirigir YPF. A Mosconi no lo investigue. Escriba lo que sabemos todos. Lo que está bien. Lo que está validado. ¿Qué es lo que está buscando? Estoy haciendo mi trabajo. Soy historiador. Estoy haciendo un ciclo de biografías y moscones. ¿Usted sabe dónde se está metiendo? Enrique Carlos Alberto Mosconi nace en Buenos Aires el 21 de febrero de 1877. Sus padres, el ingeniero milanés Enrico Mosconi y María Canaveri, una joven porteña de familia de militares, se trasladan a Italia, donde Enrique y sus hermanos pasan algunos años de su infancia. En 1894, Enrique egresa del Colegio Militar Argentino y es enviado a Río Cuarto para dirigir el Regimiento Séptimo de Infantería. Dos años después, regresa a la capital y comienza a estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Tras su graduación en 1903, pasa a la División de Ingeniería del Ejército, donde trabaja intensamente en la construcción del ferrocarril central norte que hace su recorrido entre Ledesma y Orán. Entre 1904 y 1914 realiza largos viajes a Europa. Allí estudia la construcción de usinas y trabaja en distintas unidades militares, además de perfeccionar su conocimiento del alemán y del francés. Se impregna de las modernas ideas militares, políticas y económicas, y es testigo del desarrollo industrial y de la creciente competencia por las posesiones de ultramar. Regresa a la Argentina a fines de 1914, luego de haber presenciado el inicio de la Gran Guerra. En 1915, Mosconi es nombrado Subdirector de Arsenales de Guerra y Director del Arsenal Esteban de Luca. De allí pasa a la Dirección de Aeronáutica del Ejército, desde donde promueve la separación de la aviación civil de la militar, propone la expansión de una red de campos aéreos y la creación de aeroclubes en todo el país. Entrevista para el programa de Mosconi. Voy a ver a Catalina Ago, que lo conoció. ¿Cómo lo conoció a Mosconi? Bueno, yo era muy chica, tendría seis años, más o menos cinco. Abrieron, cortaron la quinta con una avenida, que se llamaba Avenida Centenario, la Figueroa Alcorta, y empezaron a pasar automóviles. Y entre esos, se paró un coche en mi casa, que bajó un señor, que era un chofer, y nos dijo que él venía con el general Mosconi y las hermanas, para saludarlo. Y nosotros, como éramos chicas, corrimos al coche enseguida, porque era así, instintivamente. Y era muy simpático, empezó a hablar con nosotros, nos traía regalos, juguetes. Y siempre, por lo menos dos veces por semana, venía a mi casa, no se bajaba. Nosotros subíamos al auto y nos quedábamos charlando con Ernestina y María, que eran las hermanas que lo acompañaban a todos lados. El general Mosconi nos regaló la fiesta, nos regaló el libro de comunión, que nunca lo tengo, el rosario no lo encontré más. Terminamos ya, ¿no? Bueno, no sé si es importante, porque me da vergüenza hasta que te lo diga tantas cosas. No, se la dieron a mi mamá. ¡Claro! Y acá es el 75, no sé de cuándo es. Sí, el 75. Sí, el 75. Había una, no sé si en esto o en otro que tengo, unas palabras que él decía que el que entregaba el petróleo era como entregar la bandera de la patria. Y me dijo, ¿qué conoce al general Mosconi? Me muestra la foto con usted, la chica ahí en la quinta, ¿sí? Sí. Esa no la tiene. Ahí tenemos una. Perdón. Mira qué paquetas que estamos. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál es el que es? ¿Cuál es el que te da? Yo soy esta. Esta es mi hermana. Esta era una nena de una clienta que venía a comprar. Se ve que era así. No, no, no. Este es el libro de él. No, no, pero ahí la foto tú hiciste. Esa foto tú hiciste. ¿Y esa de la que le he mostrado? Es la que tienen ellos. Ah, sí. En octubre de 1922, Mosconi recibe en el Palomar a René Fonc, as de la aeronavegación francesa. En el banquete de Bienvenida, se pronuncia a favor de los aliados que han ganado la Gran Guerra. Sus palabras llegan al presidente electo Marcelo T. de Alvear, quien lo considera el hombre indicado para la Dirección General de YPF. Desde su despacho, Mosconi traza el plan cuatrienal que se va a seguir. En la primera etapa, se formará una empresa sólida para poner freno a la venta de combustible a compañías extranjeras. El Estado, a través de YPF, debe garantizar la autarquía petrolera, aumentando la exploración y la explotación. Una segunda etapa implica el control del mercado interno mediante la instalación de surtidores, que asegurará precios convenientes. La llegada de Mosconi es mal recibida en la Federación Obrera Petrolífera. Desde su creación en 1917, la FOP reclama una jornada laboral de 8 horas y un aumento salarial. Mosconi se opone a los reclamos porque considera que los trabajadores de YPF deben ser soldados civiles con un alto grado de patriotismo. Para ganar su favor, mejora las condiciones de trabajo de los obreros en Comodoro Rivadavia y en Plaza Wincul. Reemplaza las casuchas por albergues, construye hospitales, otorga seguros médicos y licencias por paternidad y maternidad. A pesar de las medidas, el descontento se mantiene y entre 1924 y 1927 se producen numerosas huelgas que son respondidas con dureza por la dirección de YPF. ¿Cómo es el ejército en el cual Mosconi surge como figura? ¿Cuáles son las características que tiene el ejército en esa época? Bueno, yo creo que para explicar eso hay que remontarse por lo menos a principios de siglo, que es el momento en el que comienza una tendencia a una organización del ejército más moderna y más profesional. Eso tiene que ver con ya la estabilización de varias camadas de los institutos de formación que se habían creado a fines del 19, pero además con el tránsito al ejército de masas, un ejército que a partir de la sanción de la ley de servicio militar obligatorio tiene que proveerse una infraestructura para recibir a grandes cantidades de gente, los concriptos, todos los años, controlarlos, disciplinarlos, controlar el orden, pero además en algunos casos alfabetizarlos, darles donde dormir, darles entrenamiento militar. Hay también unos ciertos saberes técnicos bastante específicos, cambiantes, a principios, a fines de la década del 10 y principios de la década del 20, como el de la aviación, que reclama la formación de ingenieros militares. Y en el caso de Mosconi, pero también de Justo y algunos otros importantes militares desde la época, esta gente culmina, luego de su formación militar, estudios de ingeniería en las universidades. Y bueno, en ese sentido hay sí una línea de militares industrialistas, muchos de ellos asociados a posiciones que podrían ser democráticas, pero otros no, que lo que tienen en el centro de su preocupación es la organización de una estructura industrial autónoma y suficiente en caso de tener que poner en marcha un plan de defensa nacional. ¿Me permite? Puedo agarrar la vírame. Quiero mostrar algo importante sobre el petróleo. ¿Tiene otro color? En los inicios de la explotación, se sabía que el petróleo era un recurso escaso. Lo que no se sabía era cuánto. ¿Sí? Ahora ya está claro que se pasó el pico mundial de producción. Y que aunque se explore y se explore, cada año se obtiene menos. Fíjense. Según la teoría de Hubert, la producción que empezó hacia 1900, llegó a su pico hacia el 2000. Y ahora empezó a bajar tan rápido como subió. La política petrolera de Alvear, con Moscón y el Frente YPF, es agresiva y los avances, notables. El plan cuatrenal obtiene muchos logros. Existen numerosos surtidores en todo el país. Y en marzo de 1925, con la primera destilería en la plata, se logra la baja del precio de la nafta. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en materia de exploración, explotación y almacenamiento. Por otra parte, la presión de las distintas compañías petroleras es intensa. Sobre todo en Salta y en Mendoza, donde encuentran aliados entre las élites locales. En 1927 se discute la cuestión del petróleo en el Congreso Nacional. Los irigoyenistas levantan la bandera del nacionalismo petrolero, la revisión de los contratos y la expropiación a compañías extranjeras. Los radicales antipersonalistas avalan la conformación de una empresa mixta. El socialismo se divide entre el apoyo y el rechazo abierto al monopolio estatal. La campaña para las elecciones presidenciales de 1928 tiene, como uno de sus temas principales, la monopolización del petróleo en manos del Estado. Mosconi se mantiene en silencio durante los debates, pero su voz se oye clara y fuerte en toda América. Entre diciembre de 1927 y marzo de 1928, realiza una importante gira por Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile. Su discurso en contra de las compañías extranjeras es directo. Al final de cuentas, dice, los dos grupos son equivalentes y compararía con una cuerda de cáñamo al grupo norteamericano y con una de seda al europeo. Si las dos cuerdas, ruda la una y suave la otra, han de servir para ahorcarnos, me parecería más inteligente renunciar a ambas y concentrando nuestra voluntad y nuestra capacidad en este problema especial, de características únicas, resolverlo con nuestras propias fuerzas, haciendo con ello un gran bien que las generaciones futuras agradecerán. A este nivel de consumo queda muy poco petróleo. Y del petróleo dependen los combustibles, las industrias, los medios de transporte, la producción de alimentos... ¿Usted se da cuenta de lo que dice aterra? No se puede andar diciendo las cosas de esa manera. La gente se asusta. Gustavo, le quería preguntar, en primer lugar, sobre cuál es la importancia que tiene la acción de Mosconi para la historia petroler argentina. Y es clave, es el gran hacedor, pero no solamente el gran hacedor de YPF, sino el gran hacedor de políticas también. No se limitó a cumplir órdenes, sino las ejecutó bien y prácticamente integraba al poder político. Viene Yrigoyen y define, para ocupar el territorio fundamental para la soberanía, una empresa, inventa una empresa cívico-militar, con milicos en actividad, con militares en actividad, pero la querían dotar de soldados civiles. Y se la da primero a los marinos. Y al poco tiempo él sacaba su presidencia y aparece Alvea, que es el primer yrigoyenista puesto por el dedo de don Hipólito, y el ministro es Lebretón. Lebretón viene y le recomienda a Alvea, Alvea quería desarrollar el petróleo argentino, los militares también, especialmente los marinos, quién es el mejor militar. El mejor militar, el más inteligente era Mosconi. Y ahí se pone Mosconi a estudiar el tema petrolero. Mosconi en poco tiempo era un experto en petróleo, después tumbia, va al exterior, y empieza a pedirle cosas a Alvea. Bueno, necesito autarquía, la tenés. Necesito plata, la tenés. Para ocupar el territorio, para desarrollar el petróleo. Y un día le pide cosas mucho más grandes. Necesito el subsuelo. Y entonces Mosconi tiene el primer gran gol, el primer gran triunfo. Y Mosconi tiene el subsuelo, y especialmente el subsuelo de los territorios nacionales, porque uno de los grandes enemigos que él tuvo fueron los gobernadores conservadores. los problemas que hubo en Salta, ¿no? ¿Y cómo haces para efectivizar la medida? Mosconi era un duro. Mosconi era un duro. Su mano derecha, Alonso Valle, era un duro. Eran gente de plantarse delante de los representantes de las empresas y decirles, yo soy a Mosconi, yo soy soldado de San Martín, ¿y qué? Y la ocupación de las áreas se realiza con personal militar en uniforme. La trayectoria de Mosconi al frente de YPF termina junto con la democracia. El 6 de septiembre de 1930, Yrigoyen es derrocado por un golpe militar. Aunque las causas de este movimiento son variadas, hay algunos contemporáneos que al poco tiempo dirán que el golpe tiene olor a petróleo. Es decir, que la clave está en los recursos energéticos. Tres días después de la maniobra militar, Mosconi presenta su renuncia al flamante ministro de Agricultura, Horacio B. Carvarela, un reconocido abogado de varias compañías petroleras extranjeras. La renuncia de Mosconi es aceptada y poco después es apresado por su participación en un intento de resistencia al gobierno del general José Uriburu. La Standard Oil y sus aliados locales respiran aliviados por el alejamiento de quien ha sido su principal adversario. A pesar de que admira su eficacia en la gestión de YPF, Uriburu ve en Mosconi un peligro para su plan de gobierno. La campaña de desprestigio contra Mosconi incluye desde sospechas sobre concesiones dudosas a ciertas empresas locales hasta acusaciones por su supuesta simpatía con el comunismo. Tras negarse a una propuesta de colaboración que el propio Uriburu le hace, Mosconi es enviado a Europa. En este viaje vuelve a su antigua pasión, la aeronáutica. Sin embargo, las desgraciadas circunstancias que habían generado su alejamiento de YPF sumen a Mosconi en un profundo desánimo. Además, sus capacidades físicas se deterioran por una hemiplegia que paraliza la mitad izquierda de su cuerpo. Regresa al país en 1932 a pedido del nuevo presidente, Agustín Justo, antiguo compañero en el Colegio Militar y en el Cuerpo de Ingenieros. Mosconi es nombrado director general de tiro y gimnasia, un cargo que no se ajusta a su experiencia y trayectoria. El 31 de diciembre de 1933 se retira del ejército, con el grado de general de división y con solo 56 años de edad. Entrevista para el programa de Mosconi, voy a ver a José Luis Esperoni. Pero si alguien me dice, defíname a Mosconi con su principal característica, es un hacedor, pero con una tremenda vocación democrática. Y de esto, de hacedor y de tremenda vocación democrática, ha dado muestras tanto con la palabra y tanto con las acciones. Tanto que hay quienes dicen, quienes sostienen que la revolución de 1930, al incorporar tres o cuatro ministros que eran asesores de compañías petroleras extranjeras, estos sería una revolución fundamentalmente que fue para desplazar la acción que hizo Mosconi con los recursos naturales. Mosconi fue el último, ¿el último qué? El último bastión de eso que venían siendo los oficiales de la Constitución. Y así se llamaban, y así lo declamaban, y así lo sostenían. El mensaje y su acción es muy clara. El 6 fue el golpe. El 9 presenta la renuncia. Y lo mandan a hacer un estudio porque molesta. Es un tipo con un predicamento social muy importante. Con mucho prestigio, perdón. Con mucho prestigio. Niño. ¿Sabes? Yo te veo en la tele. Me gustan tus programas… Pero, evita este tema. Mirá, evitá este tema. Te estás metiendo con pesos pesados. ¿Vos sabés cómo terminó esa aventura de Mosconi, no? Claro, pero sí. La hemiplegia paraliza su cuerpo, pero no su actividad intelectual. Mosconi se dedica con constancia tanto a su rehabilitación física, en un gimnasio montado en su casa, como a escribir y a viajar. Con la ayuda de su hermana Ernestina, confidente y amiga, logra publicar sus obras más importantes. El petróleo argentino, 1922-1930 y la ruptura de los trastes petrolíferos inglés y norteamericano, el primero de agosto de 1929. Y dichos y hechos, 1904-1938. Recibe también visitas de miembros de las federaciones de estudiantes universitarios y de políticos socialistas. En otras épocas, estos últimos lo habían visto como un oportunista, pero ahora lo consideran un baluarte de las ideas de autarquía petrolera. En sus últimos años, Mosconi puede ver los frutos de su gestión en otros países latinoamericanos. Entre 1931 y 1938, se crean instituciones semejantes a YPF en Uruguay, en Bolivia y en Brasil. La Academia de Ciencias y Artes de Río de Janeiro le otorga una medalla de oro por su libro El Petróleo Argentino. El 4 de junio de 1940, el general Mosconi muere en la casa que comparte con sus hermanas en Buenos Aires, en la calle Araos 2592. Esta vivienda ha sido comprada con un préstamo del banco hipotecario, del que al momento de su muerte todavía se adeudaban varias cuotas. En su cuenta del Banco Provincia, Mosconi tiene un saldo acreedor de tan solo 9 pesos con 90. Hola. Sí. No, 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 no. Lo van a dejar libre, Eneggio. Sé vivo Meterse con el petróleo Siempre trajo problemas ¿Vos qué no escribes algo un poco más entretenido? ¿Y bien entretenido? Y no sé Me parece que me quedo un poco negro Bueno, es sobre petróleo ¿Por qué te lo leas? Nada Con el tiempo, Mosconi se transformó en un símbolo Un símbolo de militar subordinado al poder civil Y respetuoso de la democracia Rasgos que se perdieron por décadas en Argentina Y también un símbolo de la importancia de los recursos energéticos del país Mosconi demostró que era posible el éxito de una empresa petrolera estatal en América Latina Su figura se agigantó por otra pérdida La de YPF La empresa que él ayudó a construir Privatizada en la década de los 90 Amén. Amén. No tiene nada en la boca. Amén.